Desde el pasado domingo el Salón de Exposiciones de la Casa de Cultura se abre a la creatividad de los más pequeños con la inauguración de la vigésimo primera muestra del concurso de dibujo La Semana Santa de los Niños, organizado por la Junta General de Cofradías. Una cita que invita a los niños a representar mediante dibujos la visión que tienen sobre los días santos que se viven en la localidad y que cada año aumenta el número de trabajos participantes, habiéndose superado los 300 en la presente edición. Precisamente el domingo, durante la inauguración, se hizo entrega de los premios a los ganadores de este año que han sido, en la primera categoría, para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, primer premio para Elena Cruz y ACCESIT para Fernando Panadero. En la segunda categoría, para alumnos de tercer ciclo de Educación Infantil, primer premio para Ana Serrano y ACCESIT para Mario Cañas. En la tercera categoría, para alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria, primer premio para Rubén Barrios y ACCESIT para Marcos Perucho. En la cuarta categoría, para alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, primer premio para Marta Rodríguez Manzaneque y ACCESIT para Pablo Vaquero. Y finalmente, la categoría especial para alumnos de Educación Especial, primer premio para Pablo Carrero y ACCESIT para Noelia Criptana Lucas. Con la tradicional foto de familia de la organización y los ganadores, finalizaba este acto. La muestra podrá verse hasta pasada la Semana Santa, en el Salón de Exposiciones de la Casa de Cultura, por las tardes de 7 a 9.